La Junta Directiva cumplió con todo el procedimiento que establece la Ley 51, que es hacer las convocatorias para que los diferentes aspirantes presenten su documentación y luego ser evaluado por una comisión ad hoc, que es la que en primera instancia realiza la documentación y luego va al pleno. Al pleno pasaron seis directores, fueron analizados por la Junta Directiva cada uno y al final, bueno, se salió la terna, pero no tuvo los votos necesarios para que pudiese mandarse al señor presidente la terna correspondiente de acuerdo con los contáneos. La ley establece que en estos casos, cuando ocurre eso, la Junta Directiva entonces tiene que mandar toda la documentación al señor presidente de la República para que de los 17 que participaron en esta, como aspirantes al nuevo director de la Caja, entonces de esos 17 debe escoger precisamente el futuro director de la Caja, que debe entrar a partir del 1 de octubre del año 19. Y ahí entran todos, de manera que en este caso, Balarine, el doctor Balarine, García Balarine, él también está aspirando, así que él también está dentro de los 17 que pudiera ser considerado por el Ejecutivo con el nuevo director de la Caja. Oiga, ¿y esto retrasa los procesos, los procedimientos de compra y demás que tiene que hacer el señor presidente? No, para nada. Todo sigue normal, todos siguen haciendo las compras, la Junta Directiva no para, la Administración presenta sus proyectos y son analizados y aprobados por la Junta Directiva de manera que eso simplemente es un proceso de procedimiento de ley, porque hay que hacer cambios del nuevo director, así que eso no paraliza en lo absoluto. Quien está hoy en día tiene mandato que se aumenta hasta el 30 de septiembre a lo respecto de los compromisos que se tienen con los aseguradores. Una de las recomendaciones que le hemos hecho al señor presidente de la República, el Laurentino Cortés, es que dentro de los 17 pueda evaluar el mejor perfil para que ese nuevo director dirija precisamente los destinos del seguro durante los próximos cinco años. No queremos volver a repetir lo que acaba de pasar, como usted lo dijo, tres directores titulares y dos subdirectores que estuvieron en este periodo pasado, así que nosotros confiamos de que la designación sea una designación dentro del marco de los perfiles y la preparación que tenga la persona, no solamente el tema de los títulos curriculares o de la docencia que haya tenido el participante, sino su ejecutoría. Porque cada pas cosa tiene que ir de la mano. Usted puede tener la mejor preparación, pero si usted no tiene experiencia en el asunto administrativo, muy poco lo que puede hacer. Entonces la caja es una situación bien compleja, muy difícil, que hay que tratar de ver cómo se maneja y hay que aprender, sobre todo aquellos que no tienen ningún conocimiento de cómo funciona, lo tienen que aprender y ver cómo entonces enfoca un nuevo plan que vaya a resolver los grandes problemas que hoy en día tiene la institución.